Muy buenas noches, señoras y señores. Yo soy Jaime Bobadilla, dándole la bienvenida a todos ustedes a este análisis político. Hoy en una entrevista especial donde vamos a ver lo que lo que pasan, por lo que pasan nuestros estudiantes dominicanos en los Estados Unidos, específicamente en esta Universidad Central de New York, la CUNY, donde nuestra historia la están tomando de una manera graciosa, donde no se están llevando exactamente los hechos de la historia dominicana. Y esto crea resquemor en algunos dominicanos que sienten que se sienten discriminados por esta tergiversación de nuestra historia dominicana. La lucha de la República Dominicana no se circunscribe solamente en el territorio nacional, no se circunscribe en nuestra soberanía y en la frontera, sino también los dominicanos en la diáspora en España y en los Estados Unidos también libran esta batalla. Pero vemos cómo desde este centro universitario utiliza materias, materias optativas que los estudiantes tienen que tomarla para completar sus créditos y lograr lograr graduarse. Luego vemos que este pensum que presentan es totalmente contrario, contrario a la historia dominicana y utilizan un libro, un libro que tenemos aquí. El ideario, el imaginario racial en la República Dominicana, lo cual cuenta una historia personal desde un punto de vista y esto lo tienen como verdadero y válido en los Estados Unidos. Por eso te traigo aquí, te traigo aquí esta entrevista especial. Está con nosotros una mujer valiente, una dominicana residente en los Estados Unidos. Que ha hecho su vida allá, ha estudiado, graduada como licenciada en administración de empresas y también una maestría en negocios y project management, manejo de proyectos. Tenemos aquí con nosotros, señores, a Yasaura Durán. Buenas noches, Yasaura, bienvenida. Tu audio, Yasaura. Buenas, Jaime. Gracias por tenerme aquí en tu espacio. Gracias por la oportunidad. Yasaura, mira, te presento aquí esta comunidad, esta comunidad de análisis político dominicana en el país. Sí, pero también dominicanos que nos ven desde España, desde Francia, desde Italia, nos ven desde Rusia, Reino Unido, nos ven también desde Suiza, nos ven desde Suiza también. Y como ya sabrás, los dominicanos en el resto de los Estados Unidos. ¿Qué hora tienes allá, Yasaura? En las cinco y tres. Las cinco y tres de la tarde, lo que quiere decir que tú estás en la costa oeste de los Estados Unidos. O sea, que no solamente los dominicanos en la costa este, sino también los dominicanos en la costa oeste de los Estados Unidos, también aquí con nosotros, para explicarnos esto. Yasaura, has estudiado en los Estados Unidos y viste cómo la historia dominicana la imparten de una manera alegre y, digamos así, sin el consentimiento de la Academia de Historia Dominicana, sin el consentimiento del Instituto Duartiano, sin el consentimiento de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y están impartiendo una historia que, a nuestro juicio, según lo que hemos podido investigar, no va acorde con la historia real que vivimos los dominicanos. Cuéntanos de ti, Yasaura, y dinos cómo has vivido este momento en el que estuviste estudiando en los Estados Unidos. Yo, como te mencioné antes, yo comencé mi carrera universitaria en ciencia política y me terminé cambiando a administración de expresas porque me desencanté de lo que yo estaba viendo, en lo que se estaba tornando la política americana. En el 2015, 2016, por ahí, cuando eran las elecciones entre Trump y Biden. Y me desencanté, me cambié, pero... ¿Dime? Trump y Clinton. No, no, era Biden. En el 16 fue contra Clinton. Trump fue contra Biden en el 20, creo que fue. Hillary, sí, con Hillary, sí. Pero que también estaba, había otro precandidato demócrata que se llama Bernie Sanders. Y él, yo creo que fue más por él que yo me desencanté, porque él es totalmente comunista. Y yo estaba viendo los indicios de lo que se estaba convirtiendo ese partido, y yo era súper liberal, súper progre, y yo me terminé cambiando al partido republicano. Time ball, tiny ball, como decimos aquí, espérate, 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 porque esto es interesante. Esto es interesante. O sea, una decisión, tú has tomado la decisión en tu juventud, bueno, eres joven todavía, pero hace cinco años, vivías una vida liberal, por decirlo liberal, no como lo pensamos algunos, sino liberal a nivel político. Sí. Con propuestas, con acciones progresistas. Sí, reforma migratoria, todas esas cosas. Todas esas cosas. Tú estabas a favor de todo esto. Sí. De open borders y todas estas cosas, el mundo hay que fluir. Open no, pero reformas. Reformas, que el mundo es fluido, que hay que seguir, pero de repente hubo algo, hubo algo que cambió tu percepción. Cuéntanos sobre eso. Sí, sí, definitivamente, porque es que ya no era diálogo, no era, tú sabes, era, sino como, era, tú te pones a ver esos debates, eran como dos viejas chimosas que estaban ahí diciendo 12 cosas, y para mí en verdad me dio como vergüenza también, en lo que se estaba convirtiendo esto. Y ya desde el 2016 para acá, tú te pones a ver el estado de la política aquí, y eso, eso es un desastre. Es solamente, ahí no se debate en temas pertinentes, temas que afectan a la persona. Ahí es, tú dijiste esto y eso me ofendió. Y porque tú dijiste eso, ahora yo estoy ofendido, y tú eres, qué sé yo qué, y tú eres esto. Entonces, me desencanté, en verdad, y fui alejándome de todo eso, y me puse a escuchar. Algo que me llamó la atención también fue, por ejemplo, cuando Trump decía algo, tú veías lo que él decía, y después tú veías el CNN, decían, por ejemplo, que el otro día apareció algo, que él dijo que... El bloodbath. Exacto. Pero lo mejor fue cuando dijeron que él dijo que los inmigrantes no son personas, que no son seres humanos. Pero él dijo, lo que él dijo en realidad fue, que las personas que se dedican al tráfico de personas, no son seres humanos. O sea, no tienen humanidad, porque ellos lo que hacen es crear, ellos lo que hacen es crear las condiciones para que esos coyotes, como le dicen, se aprovechen de esa persona que quiere cruzar la frontera y violan a esas mujeres, violan a esos niños, trafican niños. A eso fue a que él se refirió. Entonces, tú tienes desde ese tiempo, la política americana se ha convertido en eso. Tú me estás hablando de que, al darte cuenta de que se utilizaba la campaña sucia de un partido y de unas ideas que tú estabas apegada y que tú escuchabas, viste que la campaña sucia, a la cual acusamos también a nuestros, a nuestros gobiernos aquí en Hispanoamérica y Latinoamérica, de utilizar mucho estas campañas sucias, pero que no es ajena en los Estados Unidos. La política en los Estados Unidos se ha convertido. No, la de allá no tiene ni comparación con la de aquí. Porque si tú dices algo que al partido no le gusta, te sacan un expediente de acoso sexual, que si, oye, la campaña de Me Too fue para eso, para tumbar políticos. La campaña de Me Too, o sea, para los que nos están escuchando, que no saben inglés, es decir, yo también, porque ahora están saliendo, no decimos que no sean reales, pero ahora están saliendo muchas mujeres que están siendo, denunciando violaciones, que pasaron hace un tiempo, y entonces están levantando la mano. A mí también, a mí también, simplemente para hacerle daño a personalidades. Exacto, sí. Entonces vamos a pasar... Ah, ok, ok. Entonces saliste de ese tipo, pero no te involucraste en política, incluso eso hizo que cambiaras tu carrera. Cambié mi política, sí, cambié mi carrera, cambié mi política, me cambié de partido, y eventualmente me terminé enganchando en el ejército, en la marina de aquí, y me salí recientemente, hace como un año y medio, cumplí mi contrato, y ahora tengo tiempo para dedicarme a esto, pero cuando yo me di cuenta, en verdad, de la campaña que había, los primeros indicios que yo vi, fueron en una clase de literatura que yo tomé, en la universidad en la que yo estaba, una clase de literatura latinoamericana. ¿Cuál universidad? SUNY Buffalo. Ok, en New York, en Buffalo. Sí, tú tienes la cadena, CUNY es una cadena de universidades en la ciudad de Nueva York, y SUNY es alrededor del estado. Ok. State University of New York, y CUNY es City University of New York. La CUNY, CUNY es del centro de la ciudad de Nueva York, y SUNY es del estado. Y tienen varias universidades, SUNY es como en la cadena, tienen Lehman, tienen BMCC, tienen La Guardia, tienen varias universidades en toda la ciudad. Tienen una universidad que se llama Hostos, tienen varias universidades. Una pregunta, ya para antes de entrar en materia. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? La maternidad de la Antagracia en Santo Domingo. ¿Tu madre pudo dar a luz? Ella pudo dar a luz. En el 95. ¿Y por qué? Porque ahora no se puede. Ahora es difícil dar a luz. ¿Qué será? ¿Qué habrá cambiado del 95 para acá? Ya tú. Han habido unos grandes cambios. O sea, tú naciste en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. ¿Y luego vivías aquí en el distrito? En Jaina. Espérate, tú eres jainera. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Señores, tenemos aquí a Yasaura Durán, nacida en la República Dominicana. ¿Te fuiste ilegal para los Estados Unidos? No, yo llegué aquí con siete años, con mi padre, y a él lo pidieron, mi abuela lo pidió a él, incluso antes de yo nacer. Él duró como siete años esperando esa residencia. ¿Toda tu familia se ha ido de manera legal, entonces? Sí. ¿Desde que llegaste te hiciste ciudadana? Por supuesto, sí. Aparte de eso, ¿has trabajado, has servido para el ejército, bueno, la armada, ¿no fue que dijiste? La marina. La marina de los Estados Unidos. ¿Tú has cumplido con tu deber? ¿Pagas tus propuestos? Claro. Tienes el deseo de asistir a la universidad, fuiste a SUNY, y en SUNY estuviste en una clase de literatura. ¿Qué pasó en esa clase de literatura? Bueno, en esa clase de literatura no era tan, la profesora no era tan radical, porque ella era puertorriqueña, y la clase no solamente se basaba en la República Dominicana, ahí hubieron temas de México, Cuba, Puerto Rico, y la sección dominicana fueron dos libros. Hola, Esperanza, gracias. La sección dominicana fueron solamente dos libros, y uno de ellos fueron, fue el libro de Juno Díaz, con el que él se ganó un premio Pulitzer. La vida extraordinaria de Oscar Wao. De Oscar Wao, sí, que tú sabes que lo declararon persona no grata en la República Dominicana, después de eso. Y en el tiempo de la mariposa, escrito por Julia Álvarez. Muy bueno, el libro en el tiempo de las mariposas, yo, a mí me encanta la literatura, vivo leyendo también, leo todo, al igual que escucho casi toda la música, me gusta el arte, yo fui a ver a una obra de teatro de La Fiesta del Chivo, pero eso no quita que yo pueda cuestionar también esa historia con los datos históricos que también nos han dado en la escuela, por lo menos en la época que yo estudié. O sea, yo también he estado involucrado en ese tipo de literatura que simplemente me narran una parte de la historia y a la que no vamos a cuestionar nosotros. Esto es lo que, ahí es que voy al cuestionamiento de la historia. Pero entonces, háblame de tus hallazgos con esto de, en el caso de CUNY, y de esta, ¿cómo se llama? Déjame ver lo que me pasaste. este pensum que me pasaste sobre una materia, la psicología de la negritud y el auto odio en la República Dominicana. ¿Ustedes creen que puede haber un título para una materia? Psicología de la negritud y el auto odio del dominicano. Háblame de eso. ¿Cuándo te interesaste por este tema, por la historia? Porque también eso es otra cosa. Me imagino que tú tienes 25 años, 28. Muy bien, muy bien. Eres muy joven para interesarte de la historia de tu país en el extranjero. ¿Qué te motivó? Porque estás recibiendo esta información y ¿qué te motivó a ver por otro lado? Yo creo que más la familia de la que yo vengo son personas tú sabes, súper centradas, súper humildes, que siempre me han me habían contado cosas. Incluso yo tengo un tío que cuando yo estaba pequeña él tenía un diccionario taíno y yo era de muchos libros de ellos, de mi tío y de mi papá, por ejemplo, pero también tengo una hermana que siempre vivía pasándome libros también. Y en la escuela ya cuando pequeña yo le estaba mencionando a una amiga mía que cuando yo tenía como 6 años, o sea, cuando tú te gradúas de ya sé leer, yo creo que en primero, yo gané un concurso de arte que nos pusieron a dibujar a la patria y yo lo gané ese concurso. Entonces, yo era el tipo de muchacha que yo tenía que estar ahí puntual para yo cantar mi himno a las 8 de la mañana en el colegio y para izar la bandera y todas esas cosas. Entonces siempre tuve como eso, tú sabes, y cuando me comencé la carrera universitaria con la intención de incursionar en la política, yo siempre he tenido la República Dominicana en mis planes. Que lo vaya a ejecutar ya ahora es otra historia. O sea, no, no, tuve que tomar varios caminos para llegar aquí, ¿no entiendes? O sea que, o sea que ese hecho, ese hecho de tú también cambiar tu percepción política, cambiar tus creencias políticas, ha hecho que también tú dudes en incursionar en la política para ayudar a los dominicanos, ayudar a tu pueblo, a tu gente de aquí y tu gente de allá también los estadounidenses. Sí, porque yo pensaba nada más hacerlo aquí. Cuando yo comencé en la universidad, yo pensaba hacerlo aquí nada más, pero ahora ya tú sabes, lo que yo estoy viendo es preocupante, ¿verdad? por otro lado, aquí y allá. Es una batalla de varios frentes. Es una batalla cultural. De varios frentes. De varios frentes. Sí. Ustedes tienen una batalla acá y nosotros tenemos varias aquí. Hay algo, hay algo que tú me habías dicho, que nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando allá con la historia dominicana y con los dominicanos allá. vamos a ver algo, vamos a ver algo, vamos a ver algo que todos recordamos este episodio. Vamos a ver este episodio. Yo quiero compartirlo con ustedes y con Yasaura también que nos recuerda de cómo están los dominicanos últimamente allá en los Estados Unidos. pero mira, yo voy a presentar y no tengo nada. Qué verdugo soy yo. Qué verdugo soy yo. Nada, pero vamos a ponerlo aquí inmediatamente. ¿Recuerdan esta chica? Todos recuerdan esta chica. Ahí van a estar las letras. Ella habla en inglés y escucharemos a Luisa Binader también expresar. Pero vamos a ver qué es lo que ella quiere decir. Vamos a ponerlo en grande. Mi question es, la dominican republic fue estable como la dominican republic después de 300 años de colonial rule incluyendo la enslavement y massacur de african personas. Aquí, America y otros países afectados por la colonización, la legación de la slavery still lives en sus laws y prácticas. Homophobia y transphobia son racistas European concepts enforced on enslaved africans to increase the amount of African children to be enslaved for the monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people, already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There have never been an issue of race. There's an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion. It's not an opinion. It's something that a lot of people A lot of people darker than you could tell you. I mean, this should be a respectful exchange of opinions. So please do not... I'd love it to be a respectful exchange. Yes. So we don't have... We have never had a problem of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is, for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I'm telling you, that's not a white problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world. Yeah, that is the propaganda of the government of Luis Abinader, which is why there is no there is no there is no any country that has helped more to the Republic Dominican that the same... that has helped more to Haiti than the Republic Dominican. And in the book in question, in relation to the pension of this career, that is optative, that even I was seeing the feedback that they give to the professors in this Rayman Professor? Rayman Professor, yes? Exactly, no recuerdo si ese es el nombre, pero estuve escuchando algunos feedback y ya tú sabes que todos son fenomenales, porque es una clase a la cual tú vas y simplemente te adoctrinan, tú simplemente te sientas ahí, ves unos documentales y haces un pequeño report, un resumen, qué sé yo, de este libro, donde este libro dice, está en inglés, por cierto, yo no soy muy ducho en el inglés, pero dice que República Dominicana siempre ha estado en el ojo de la tormenta, los dominicanos son conocidos por su racismo contra los haitianos y su entendimiento como blancos y una comedia de la negrofobia y la supremacía blanca que que esa persona nunca ha tenido duda de eso dice, pero más allá de la violencia la vigilancia y el temor a la socialización el proceso de socialización dice aquí que muchos dominicanos batallan en contra de comunidades de supremacistas blancos y que aceptan su negritud dominicanos que aceptan su negritud y que se consideran a sí mismo como parte del caribe africano ¿tú crees que esta chica tú crees que esta chica se haya haya consumido toda esta propaganda y que por eso la hayan puesto para eso? Claro que sí claro que sí porque es que allá yo nunca vi a nadie identificarse como afro dominicano o que no negamos nuestras raíces africanas no pero que allá no hay esa segmentación de la sociedad y que por tu identificación racial tú simplemente eres dominicano y ya exactamente entonces lo que vemos es que hay generaciones de dominicanos que se han criado aquí que yo no digo que es que ellos quieren sino como que los forzan a meterse en una casilla ajá por cómo funcionan las cosas aquí ¿te entiendes? aquí una persona puede ser tener un 3% de ascendencia africana y lo consideran negro exacto o sea la ley ¿cómo le llaman? la ley de una gota de sangre entonces eso es parte de lo que de la campaña que hay porque tú sabes que la mayoría de los dominicanos somos mulatos entonces ellos quieren que nosotros aquí lo identificamos todo como negros entonces si tú tienes una gota de sangre en tu cuerpo que sea africana usted es africano y hay que hay que obviar segmentar segregar lo que sea taíno o europeo claro eso es irrelevante ¿tú crees que sea por odio al europeo? sí ¿odian a los blancos? sí porque hay europeos que no son blancos también sí pero si tú entiendes ¿tú qué eres? ¿dominicana? ¿africana? ¿europea? dominicana yo no yo no entiendo por qué yo no entiendo mire esta pregunta en la introducción del libro ¿por qué los dominicanos niegan su componente africano en su ADN en su cultura y en su historia? ¿tú tienes alguna respuesta a esa pregunta? ¿o es o entiendes? bueno yo lo veo yo lo veo desde otro punto de vista pero tú tienes alguna respuesta ¿por qué los dominicanos niegan su componente africano en el ADN en su cultura y en su historia? nosotros no lo negamos porque todo el dominicano que tú le preguntas te dice nosotros somos una mezcla entre africano españolita y no todo el dominicano te dice eso hasta el dominicano más blanco te va a decir eso y te va a decir que tiene el negro detrás de la oreja eso es mentira eso es algo que ellos han inventado para desmoralizarnos ¿no entiendes? entonces este esta universidad esta universidad cuya bueno yo puse la foto ahí cuya directora del centro ¿cómo se llama? DSI DSI en CUNY Dominican Studies Institute Ramón Hernández esta Ramón Hernández muy bien muy bien porque imagínate hay que hay que estar alegre del progreso de las personas mírenla ahí esta esta señora dirige esta dirección en el centro de estudios dominicanos si escriben una subvención de 1.5 1.500.000 dólares para hacer estudios y dentro de esos estudios está este libro escrito por Magali Magali ahora te digo de quién es el libro cómo está el libro Magali Record en el cual ella empieza con una en la introducción ella empieza con una pregunta capciosa es una pregunta para hacerte caer a ti en un gancho por eso tú has dicho bien yo soy dominicana y por qué los dominicanos yo no niego mi herencia africana yo lo soy lo que soy es dominicano entonces aquí se está invirtiendo dinero los Estados Unidos están invirtiendo dinero para que se terciberse la historia y para hacer caer en este gancho digamos teórico a jóvenes dominicanos sí en nuestras raíces o sea tú bailas merengue sí o sea aquí han dicho que tú eres dominicana de pura cepa el merengue tiene componentes del acordeón de la guira y de la tambora la tambora es africana sí los tambores son africanos no no negamos la raza nuestra nuestra cultura africana con eso no negamos el negro detrás de la oreja o sea que no negamos tampoco en nuestro ADN y históricamente no negamos que tanto los africanos y ahí hay una cosa que ahí hay ahí hay un dato africanos que vinieron a la república dominicana pero que no eran colonia francesa que no fueron de los que vinieron de Haití sino los que vinieron los que vinieron por las demás islas huyéndole huyéndole a la esclavitud de los ingleses vinieron los cocolos vinieron los cocolos y fueron estos negros que vinieron aquí a codearse con los criollos a codearse con los mestizos y con los blancos y las mujeres blancas también y eso es lo que somos nosotros por eso iniciar este estudio supuestamente un estudio donde leyendo este este pensión yo quiero compartirlo con ustedes vamos a compartirlo si tú lo puedes incluso ponlo ahí como un link para que la gente tenga eso a mano para que porque el punto de esto es darle la herramienta a los jóvenes dominicanos también que sepan combatir toda esta cosa pero también concientizar a los padres aquí de la diáspora no manden a sus hijos a cualquier universidad no le confíen a que el sistema le eduque a sus hijos una pregunta es una responsabilidad de darle la herramienta a ellos para que se sepan defender una pregunta esta universidad es gratis hay programas que dejan que vayan gratis los muchachos pero terminan pagando terminan pagando un préstamo puede ser dos mil dólares es barata ok aquí tienen ustedes el pensum como sabrán está en inglés esto de Lehman College es en la universidad ese es un campus que se llama Lehman College es parte de esa red de las universidades de la ciudad las universidades públicas de la ciudad de Nueva York yo estuve tratando de investigar por eso a muchas personas que me piden el teléfono yo le digo búscame en las redes sociales porque en las redes sociales ya usted ha puesto su perfil usted ha entregado sus datos en las redes sociales y si me buscan en las redes sociales ya yo puedo saber con quien hablo pero estoy buscando esta Milky Love Milky Gómez es a esta maestra que todo el mundo ha dicho que es muy buena porque simplemente te pone un video te pone un video y te pone a entregar unos reportes que tú lo puedes hacer al final del curso y ni siquiera tienes tú que leer mucho simplemente dar tu opinión y ya los jóvenes saben que es estar de acuerdo con ellos sí o sea no discutir con el profesor exactamente entonces vemos que está Milky Milky Gómez nombre dominicano vamos a decirle así vamos a ir a los objetivos a los objetivos para el público norteamericano para el público dominicano en los Estados Unidos tú puedes tú llegas a leer ahí un poco desarrollar un sentido de la sensibilidad sensibilidad cultural e identificar la importancia de la diversidad o sea ese es el objetivo número uno crear crear conciencia crear sensibilidad a tu identidad y la importancia de la diversidad exacto ahora vamos nosotros rápido vamos nosotros a una pregunta el dominicano tú dijiste que era mestizo era una mezcla exacto y el haitiano vira lata vira lata somos vira lata exacto y el haitiano esos son puros el haitiano es de pura raza son puros el haitiano es puro homógeno no es la palabra sí son una raza homogénea entonces la pregunta es ¿quiénes necesitan diversidad? es el dominicano o es o es el haitiano y pregunto esto a la antes porque vamos a ver los demás tópicos las demás ¿cómo se dice? vamos a ver los demás objetivos claro los demás objetivos ahora yo no recuerdo dónde fue que lo puse ¿dónde puse esto? Dios mío bueno yo cierro y vuelvo y pongo vamos a ver los demás objetivos señores aquí ¿por dónde va esto entonces? miren el siguiente reflejar en tu propia identidad cultural y retar el pensamiento que encubre presunciones assumption es como presunciones acerca de la de los estereotipos culturales o sea a retar tu misma identidad te invitan a retar tu misma identidad el tercero un análisis déjame ver analyze the thinking analizar el pensamiento y articular razones detrás de estas conclusiones y el número cuatro ya miren a dónde va no ha hablado nada de Haití ni nada de nada miren el cuatro dónde va analizar la historia de la española y la era de Trujillo directamente directamente crear conciencia el punto número cinco crear conciencia sobre los prejuicios en la república dominicana lo estoy estoy haciendo la traducción fiel sí tú va bien el sexto analizar diferentes casos y eventos de discriminación en contra de los haitianos en la república dominicana y el séptimo understand the psychology of blackness entender la psicología de la negritud y el odio a sí mismo del dominicano o sea que el dominicano se odia claro tú has escuchado que una persona se odia a sí mismo por sus razas o sea yo me odio por ser dominicano yo creo que eso no se ha escuchado nunca no sí pero te lo dicen aquí a mí me lo han dicho cuando yo por ejemplo me he puesto a refutar esos puntos que tú le explicas mira en Latinoamérica las cosas funcionan así aquí funcionan así esa es la diferencia nosotros allá tenemos mestizos jabao mulato ustedes aquí son blanco o negro y allá nosotros no vemos las cosas así ellos lo que te dicen no tú lo que tienes es que amarte a ti misma y dejar de odiarte deja de odiarte amate a ti misma eso lo que ya te dicen porque porque tiene muy marcado eso allá claro no entienden que aquí eso no existe no entonces vamos a ver la otra parte vamos a ver la otra parte ya la última solamente de los objetivos señores teach students o sea el objetivo de esto es enseñarle a los estudiantes a a a coger sus raíces como afrodominicano como afrodominicano viviendo en la diápora y rechazar rechazar oigan aquí y rechazar la narrativa y todas las expresiones en contra me imagino que nieguen la herencia africana claro o sea eso es una materia en una universidad en los estados unidos sí pero espérate fíjate fíjate dale por arriba para acá para arriba 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 mira en el departamento de estudios que está esa clase en el departamento de estudios africanos o sea que ya los dominicanos somos africanos no 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 ustedes no son latinos en ese departamento es que que están los estudios dominicanos sin embargo yo escuché a una joven que había dicho en un formulario tenían diferentes etnias y a los haitianos estaban con los africanos y los dominicanos con los hispanos y esa persona preguntó ¿y qué hacen los dominicanos con los hispanos? y yo ponle ponle mestizo y evídate tu problema le contesté yo porque y o sea la gente está totalmente adoctrinada algo que me decías aquí sobre sobre el horario sobre el el horario del curso porque esto es vía zoom esto es vía zoom para que tú no tengas ni me imagino que todos los micrófonos muteados solamente te preguntan si levanta la mano tú levantabas la mano y tú no yo no tomé yo no tomé esta clase eso yo lo conseguí investigando fue entonces la clase que yo tomé fue fue en Buffalo aquí viene una introducción luego viene la los españoles y los franceses en la colonización de la española luego viene muy bien para hablar de la isla la revolución de haití y viene la independencia de haití del 1791 al a no mira y dice aquí en de dominican independence ok y luego viene pero no dice de quién y luego viene la era de trujillo brincamos los 22 años de ocupación de los haitianos claro eso no eso no fue una ocupación no ellos vinieron fue a libertarnos sí a liberarnos a nosotros a enseñarnos lo que es la democracia tú sabes lo que es la la igualdad a eso fue que ellos fueron allá sí muy bien a enseñarnos a nosotros amarnos amarnos como nosotros como africanos no amarnos como dominicanos exacto amarnos como dominicanos ahora yo te quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta señora los que están aquí recuerden darle a me gusta que veo que hemos recibido apoyo denle un aplauso a a Yasaura ahí con los con los corazoncitos denle un aplauso a Yasaura con los corazoncitos esta chica ella está muy tímida está muy tímida hoy pero es porque está hablando desde su corazón y digo que está tímida porque ya he hablado con ella y la escucho muy mira y pasa esto y pasa lo otro pero hay que ser valiente se dice se dice que en esta era de la de los fake news en esta era de la información decir la verdad ahora es de valientes claro y yo te voy a hacer una pregunta para de 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 alguna otra historia de que a una nación quieran que se le olvide su historia o sea de que un país quiera quiera borrar la historia de otro o de que quieran adoctrinar a unas personas para que piensen diferente de otro tipo de raza tú has escuchado en pleno siglo veintiuno no no en pleno siglo veintiuno no y del treinta y nueve del mil novecientos treinta y nueve al mil novecientos cuarenta y cinco no escuchamos esto en la alemania de esa época que decía que cierto grupo no era humano que era subhumano claro claro yo tengo tiempo yo tengo tiempo eh diciéndole esto a mi grupo mis amigos diciéndole que esto eh no es solamente en las universidades es en los círculos sociales en las redes sociales se puede tornar a algo muy feo claro hay una persona lo que están haciendo es creando prejuicio hacia el dominicano odio hacia el dominicano porque el dominicano que no acepte esto entonces aquel dominicano va a ser rechazado claro como pasó con los judíos en la alemania de mil novecientos treinta y nueve al cuarenta y cinco como pasó también con los japoneses en la guerra contra los estados unidos que le tenían crearon una propaganda tan eh feroz en contra de los japoneses para que el pueblo norteamericano incluso al bombardeo en Hiroshima y Nagasaki lo vean bien o sea aquí se está yo estoy viendo un documental de inflection point así que se dice inflection inflection point de que la mejor idea fue matar gente la idea para resolver la guerra fue matar más personas y crearon en el en el pensamiento colectivo norteamericano que el japonés es enemigo tuyo claro al igual como los alemanes que yo le creo a los alemanes cuando luego que han visto lo que pasó en esa época contra los judíos decían pero yo no sabía que eso estaba pasando como pasó eso porque porque es una inducción un adoctrinamiento tú crees que los dominicanos nos estamos enfrentando en un futuro próximo no a esa escala pero por lo menos a una persecución puede ser a esa escala porque tú vives nosotros compartimos la isla con un estado terrorista explícame explícame Haití no es un estado fallido Haití no es un estado fallido Haití no Haití no es un una sociedad eh desastrosa Haití es un estado terrorista así que los haitianos funcionan eh nosotros no tenemos idea de quienes están de ese lado entrenando esas esas pandillas pero son grupos terroristas nosotros no tenemos la mínima idea de lo que pasa de ese lado que armamento nosotros como dominicanos nosotros como dominicanos no la tenemos y los norteamericanos sí déjalo ahí ellos sí tienen ellos sí tienen idea digo yo porque Guantánamo está ahí mismo ellos tienen sus su forma de ver lo que está pasando ahí Guantánamo está ahí mismo háblame un poco de ti vamos a háblame un poco de ti y tu y tu trabajo en la marina rapidito por encima sin que te sin que te perjudique tu responsabilidad no yo yo duré cuatro años pero yo estaba en el lado de la logística eh yo no estaba en en la en los cuerpos de infantería ni nada de eso y duré cuatro años ahí eh trabajando en San Diego en operaciones de logística de transporte de movimiento de carga y todas esas cosas que tiene que ver con tu carrera exactamente al final que fue lo que estudiaste eh manejo de administración de empresas y con una especialización en gerencia de proyectos entonces ahora lo que yo hago es yo estoy en una compañía donde yo manejo varios proyectos de construcción e ingeniería excelente entonces ahora vamos a volver al terrorismo en Haití porque creo que tú has sido la primera persona que ha hablado de que Haití es un estado terrorista lo es o sea espérate espérate ya espérate espérate señores atiendan aquí escuchen pónganme pónganme si ustedes habían escuchado pongan en los comentarios si ustedes habían escuchado que Haití es un estado terrorista porque hemos escuchado de todo y siempre queremos ponerlo como las víctimas por eso yo ayer en uno de los espacios me decía alguien que ellos son víctimas ellos no son víctimas son privilegiados en la república dominicana pero está bien pero vámonos al al a lo que es el carácter de la organización de estos grupos que le llaman pandilla que son grupos armados tú le puedes llamar pandilla lo que sea tienen cierta cierto orden o sea hay cierta hay un cabecilla hay que hay que el lugar teniente hay una logística que distribuye las armas exacto la información tienen también un esquema de distribuir información por las redes bueno a mí me dijeron que hasta hasta lo más mínimo que uno ve aquí como tienen todos los motoristas todos los la mayoría de los carros públicos ya lo están conduciendo ellos me dijo dijo aquí ángelo vázquez el encargado de la antigua orden dominicana dijo jaime yo tienen todos los motoristas de todas las paradas y saben dónde tú vives y yo me quedé espérate porque que no le damos mente a esas cosas entonces tú me estás hablando que tienen una organización tienen un orden establecido jerárquico tienen vías de distribución y vías de comunicación también y controlan la infraestructura crítica de ti controlan la distribución del combustible controlan las aduanas controlan las carreteras y controlan los aeropuertos y es un estado terrorista claro están ustedes de acuerdo con yasaura durán dominicana nacida en en la maternidad de la altagracia y que vivió en Jaina por mucho tiempo y ahora haciendo su rol como mujer dominicana en los estados unidos trabajando incluso sirviendo a los estados unidos y ahora preocupada por la enseñanza de los dominicanos en los estados unidos que es ser una mujer inmigrante negra dominicana en los estados unidos yasaura bueno yo he tenido muchas oportunidades aquí yo no tengo ninguna queja que palca que palca es ella mira como ya no tengo ninguna queja y viniste aquí a quejarte y de que te quejas aquí entonces bueno quejas del sistema de aquí tú sabes que porque yo he tenido personas que me han tratado de de poner a mí esa posición de que yo diga a mí me discriminaron aquí y no me ha pasado espérate 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 tú ves que tú tienes tú tienes las ideas tú tienes las ideas pero me las sueldas una ya y otra aquí entonces entonces como tú nunca fuiste discriminada en república dominicana nunca sentiste que tampoco eras tú la que discriminabas o sea ni tú fuiste víctima del racismo ni tú fuiste una mujer que ejerció el racismo así también llegas con tus valores cristianos y patrióticos como ya lo has dicho a los Estados Unidos y te quieren involucrar en esta narrativa de que mira a ti te han oprimido tú eres uno de los les oprimides no incluso en el ejército de los Estados Unidos mucho menos mucho menos tú eres una mujer valiente entonces ¿por qué el empoderamiento femenino no viene por mujeres como tú? bueno yo no quiero entrar en ese tema en verdad no no pero también tiene mucho que ver las mujeres como yo no son muy populares en esos círculos no son populares en esos círculos porque no es que yo nunca he sido ese tipo de persona de vivir de la victimización y nada de eso entonces no sigo el guión y tú sabes ven a uno como un enemigo tú piensas out of the box exacto entonces tú no has querido caer porque te quieren forzar te quieren forzar no has querido caer en algo que yo después que tú me has metido en estos temas me puse a estudiar esto mira aquí esto caramba esto aquí de la discriminación positiva y su impacto en los estudiantes dominicanos esto fue esto era una especie de de facilidades que le daban al dominicano simplemente por ser minoría entonces muchas personas no solamente los dominicanos sino creo que también los los puertorriqueños se beneficiaban de esto y otras y otras de personas de otras nacionalidades que simplemente con decir que eran minorías minorías tenían acceso a universidades a universidades de mayor categoría entonces estas personas cumplían una cuota cumplían una cuota tú nunca has hecho uso de esa cuota eso es lo que tú me quieres decir no yo relajo mucho y que bueno yo debería comenzar a hacerme a decir que yo soy afro dominicana que yo soy oprimida para que me den michelito porque esa gente ganan bien ganan bien los que se gradúan ahí y de una vez se meten en esos grupos sociales mira Juno Díaz el que escribió el libro ese de Oscar Wao a él le dieron un grant de medio millón de dólares nada más para que se dedicara a escribir sobre la República Dominicana y Trujillo ok entonces son personas por ejemplo Julia Álvarez también la familia de ella salieron para acá huyendo del régimen de Trujillo verdad porque eran personas comunistas y pero ella se ha hecho toda una carrera toda una vida se ha hecho de dinero creando historias y hablando de Trujillo entonces los enemigos de Trujillo son los que más dinero le sacan a él espérate 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 tú me quieres decir que los enemigos del régimen de Trujillo siguen viviendo de la narrativa de la dictadura aquí también no y aquí también porque aquí tenemos una familia una familia que ha querido vivir de eso toda la vida sí pero están aquí también mire este comentario de Ace Ace 22 nos dice lo que están tratando de hacer es un atentado o un genocidio esto no es un relajo despierta no es un relajo es algo muy serio y yo tengo tiempo diciéndolo que esto se puede tornar en una persecución yo tengo rato diciéndolo las comunidades que tenemos en Nueva York y lo que yo me he dado cuenta es que los muchachos jóvenes dominicanos tú lo ves en las redes a ellos muchos de ellos yo te puedo mencionar nombres personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales que se hacen eco de todo esto se ponen a decir sí que la República Dominicana es racismo que el tratamiento de los haitianos que abran la frontera que eso es discriminación que esto que aquello se hacen eco de todo eso pero yo te quiero leer algo antes que se acabe el tiempo que yo me tome el tiempo para traducirlos perfecto para todos nosotros pongan atención señores para que tengan una idea rudimentaria de la narrativa que es la corriente que es más común en estos círculos verdad entonces esto viene de una compañía que se llama En Culture Co En Culture Company que fue fundada por una persona que ella se llama Frances Frances Francois se llama ella y ella es haitiana americana yo creo que ella nació aquí de padres haitianos e incluso ha sido partícipe de muchos documentales por ejemplo yo tengo este aquí de Yahoo que dice ¿por qué la República Dominicana está deportando personas negras para Haití? dice la activista que esto es la historia repitiéndose dijo ella entonces ella creó esta compañía que se llama En Culture Co que el propósito de ellos la misión de ellos es descolonizar a la isla española y crear lazos donde otros han creado barreras todo muy bonito bello perfecto pero oye esto por ejemplo uno de los trabajos que ellos han publicado ¿qué significa el 27 de febrero para el afrodominicano? después de la revolución haitiana de 1804 la isla permaneció dividida entre un Haití libre y la colonia esclavizada de Santo Domingo negándose a permanecer bajo la esclavitud la población esclavizada y las personas mulatas lanzaron varias rebeliones en un intento de derrocar a los esclavistas españoles y unificarse con Haití proclamando que Santo Domingo debía convertirse en Haití español eventualmente Haití respondió al llamado de los rebeldes dominicanos negros y su petición de unificación el 9 de febrero de 1822 el presidente haitiano Goyer marchó con sus tropas hacia Santo Domingo abolió la esclavitud y unificó la isla para proteger sus fronteras del colonialismo europeo y de una posible invasión así se convirtió en la única nación independiente en el Caribe y en el único lugar donde la esclavitud había sido abolida están hablando de la isla después de la invasión de Goyer pero no te dicen que fue una invasión te dicen que fue que nosotros pedimos eso siempre ha sido eso siempre ha sido la falsedad entonces oye la iglesia católica y la élite blanca se sintieron amenazados por las políticas progresivas y reformas progresistas de Goyer que le quitó la tierra a la iglesia y a dueños de plantaciones para dárselas a los dominicanos que habían sido previamente esclavizados y también se sintieron amenazados por el hecho de que Haití permitió que las personas negras y birraciales o sea los mulatos tuvieran acceso al poder en el ejército y en el gobierno la élite blanca dominicana declaró esta liberación negra como una invasión haitiana y escribió muchos textos racistas y anti haitianos que todavía se enseñan hoy en la república dominicana en 1825 bajo la amenaza de una invasión militar Haití fue obligado a pagar 28 billones de dólares a Francia para compensar a los franceses por sus pérdidas furiosos porque Boyer había aceptado pagar dicha suma líderes dominicanos y haitianos colaboraron con Juan Pablo Duarte para derrocar a Boyer Duarte había escrito que apoyaba la igualdad y que estaba opuesto a las políticas opresivas de Boyer pero no estaba opuesto al mando haitiano oiga lo que dijo Duarte pero el Duarte de ellos quien es que escribe eso porque está interesantísimo y tú lo tradujiste yo lo traduje I did my best no 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 perfecto perfecto pero manda ahorita me vas a mandar el libro por whatsapp es una página de instagram que ellos escriben ensayos y hacen hasta seminarios y charlas sobre todo esto y cuál es el interés que tienen continúa continúa la misma élite que se había opuesto a la libertad de los negros en la isla mandaron a Duarte al exilio por ser muy liberal y un peligro para sus intereses económicos sin el apoyo de los dominicanos negros que temían ser esclavizados otra vez la élite blanca dominicana declaró que la nación debía llamarse la república dominicana el 27 de febrero de 1844 en estos tiempos esto se llamaba comúnmente la separación no la independencia eso eso fue así eso fue así al principio al principio pero el ideario el ideario de Duarte siempre fue una república independiente pero muchos querían separación de Haití para volver a a a la corona española que fue lo que intentó luego Pedro Santana pero pero lo que Duarte siempre quiso era la independencia claro pero aquí te dice que él no se opuso al mando haitiano él estaba opuesto a las políticas de Boyer no al mando haitiano cuando los rumores llegaron a los dominicanos negros y mulatos de que la élite blanca había declarado la separación de Haití ellos se revelaron Santiago Basora fue uno de los líderes negros que habían sido recientemente liberados y quien se reveló en contra del movimiento separatista elitista y quien los forzó a ellos abandonar la idea de restablecer la esclavitud en la nueva constitución en 1861 el presidente dominicano Pedro Santana le entregó a la República Dominicana España para que fuese recolonizada esto provocó una rebelión de los dominicanos negros y mulatos porque tenían miedo de que la esclavitud fuera reestablecida jurídicamente una rebelión liderada por Gregorio Luperón Luperón y los dominicanos rebeldes negros fueron asistidos por Haití una vez más para derrotar a España y esos son de los puntos claves que incluso han llegado a decir que Luperón era haitiano estas personas mira yo lo que quiero es darle a los oyentes una idea que aquí hay un enclave académico político e incluso hay haitianos en posiciones muy altas en el ejército y en las la persona que escribió esto la dueña de esa compañía que se llama En Culture Code ella es directora de las políticas de TikTok a nivel global por eso que no por eso que vemos que estamos invadidos en TikTok es una cosa fuerte que hay ahí pero el primer punto que yo quiero que la gente se quede con eso es que aquí los haitianos se han aprovechado del clima político aquí la separación racial que hay aquí en este país internamente y ellos han instalado su narrativa porque aquí los grupos políticos haitianos se han compenetrado con el Black Caucus de aquí incluso cuando pusieron ese anuncio en la página de la embajada americana diciéndole a los negros americanos que no viajen a la república dominicana porque nosotros estamos discriminando a los negros fue una legisladora una mujer una representante del congreso aquí americano que ella es de ascendencia haitiana ella le mandó ese comunicado al departamento de estado aquí estuvo el señor ahí Anthony Blinken que tú lo tienes en la pantalla ella y un grupo de legisladores afroamericanos que te digo el Caucus el Black Caucus de aquí que es un grupo de lobby que es el Caucus que es el Caucus es un grupo de lobby que tiene muchísimo poder aquí los lobistas los lobistas son aquellos son aquellos que son como es como el hombre del banaletín aquí en República Dominicana los lobistas tratan de convencer grupos de presión para convencer a los representantes o a los senadores para votar en diferente que siempre se ha dicho que los haitianos son muy fuertes en cuanto a la diplomacia pero no solamente la diplomacia sino en el lobismo oye yo he dicho que ellos no comieron los cacaíto a nosotros nosotros la narrativa la perdimos hace tiempo los dominicanos pero en fin ese señor Anthony Blinken el partido demócrata el Black Caucus y el conglomerado haitiano que hay aquí muy fuerte que son personas tú sabes PHD personas que son representantes del congreso en los circuitos los circuitos bajos también tienen mucha influencia y si tú quieres enseñarle ese video a la gente no sé si si tú lo quieres poner vamos a ponerlo se recuerdan la alerta migratoria que le pusieron a la República Dominicana en el 22 a final del 22 fue esto creo que fue que prohibí le decían no prohibí no prohibían sino que le decían a los afrodescendientes que tengan cuidado en la República Dominicana porque podían ser víctimas de prácticas racistas la representante de Miami representante de Miami o de Florida no sé bien Elvira Salazar cuestionó a Anthony Blinken y le hizo una pregunta sencilla hay una política racial del gobierno de los Estados Unidos y vean este hombre como en su momento se puso a gaguear está en inglés pero aquí todos entendemos cuando un hombre está gagueando vamos a escuchar vamos a escuchar señores la primera pregunta la primera pregunta que le hace usted cree que la República Dominicana es racista que el gobierno dominicano es racista y él dijo el gobierno no pero en la gente en el pueblo hay algunos indicios de racismo ah pero en el gobierno no y ahí tuvo que decir que no porque todo el mundo sabe que Luis Abinader es aleado en todas sus políticas de Joe Biden entonces ella le dice pero porque entonces le ha dicho que no viajen porque pueden ser víctimas de discriminación si no es una política del gobierno porque hay esta alerta él simplemente ha dicho que él tiene que velar por la seguridad de los estadounidenses y que por las preocupaciones y lo que ha escuchado de un posible racismo él tiene que alertar y luego creo que ahí ella le dijo y va a seguir esta alerta o sea ya se dio cuenta que no hay racismo entonces ¿por cuándo va a quitar la alerta? eso fue muy bueno que ella misma le diga ok perfecto ¿y cuándo va a quitar la alerta? él dijo vamos a tomarlo en consideración este video también fue muy popular en su época porque eso pasó días después de un decreto de Luis Abinader que nunca se cumplió un decreto en el que Luis Abinader pedía que la migración y el ejército y la policía asistieran a migración para personas que estén ocupando de manera ilegal algún territorio en la República Dominicana o sea todos 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 tenían que cabían ahí entonces ellos hicieron esta alerta esto es un asunto político en contra de la República Dominicana no pero yo lo que quiero es que la gente vaya atando los cabos de cómo este a nosotros no han ido creando un expediente a nosotros como país a nivel jurídico internacional de que nosotros somos unos violadores de derechos humanos porque le quitamos la ciudadanía a personas de ascendencia haitiana tú sabes con el lío de la apátrida y todas esas cosas que el gobierno haitiano se niega a reconocer el libro de extranjería dominicano ellos no quieren darle papel a esa gente pero si quieren que nosotros le demos los papeles a nosotros nos han ido creando un expediente y todo eso tiene que ver con eso cuando sancionaron la azúcar con el el expediente que le hicieron a la Romana Central Central Romana la industria de esa cañera la compañía cañera todo eso tiene que ver con esto todo eso tiene que ver con esto y con su agenda que ellos tienen y también yo quiero que el dominicano tenga pendiente que ese ese enclave haitiano que solamente quiere hacerle daño a la República Dominicana que yo digo que son fusionistas pero no son fusionistas y que para crear una sociedad donde los dos convivamos pacíficamente esa no es la intención de ellos la intención de ellos es destruirnos a nosotros es borrar nuestra identidad yo quiero que el dominicano vaya atándolos cabo y se dé cuenta de cómo todas estas cosas que están pasando aquí allá se van conectando el partido demócrata ellos no son amigos de nosotros esa señora Elvira Salazar ella es republicana y es cubana y los únicos que han salido aquí a defendernos a nosotros han sido ella y yo creo que Marcos Rubio que es otro republicano también y esas son las únicas personas que nos van a los únicos aliados que nosotros vamos a tener si en verdad queremos llevar esta lucha a nivel político aquí y a nivel local tú apoya las marchas que hemos estado haciendo claro yo he contribuido a la orden la antigua sí muy bien muy bien tú eres racista no no es como yo para mí tú eres racista porque tú aquí he hablado en contra de lo haitiano tú aquí he hablado aquí de Estados Unidos tú eres racista entonces cómo tú me demuestras a mí que tú no eres racista tú no tienes forma de demostrar que no eres racista tú simplemente sientes que no lo eres ahora te voy a hacer otra pregunta yo lo que soy es anti frontera no tú no eres tú eres tú eres dominicana yo soy dominicana tú eres pro dominicana yo creo en la la conservación de nuestra historia nuestra identidad que tenemos una historia muy linda una cultura muy linda y yo creo que ya es tiempo que nosotros nos debemos respetar claro tenemos que darnos respetar porque es que de la forma que pintan todo esto es es como te digo tienen el el frente académico que quieren básicamente decir que nosotros somos un mismo pueblo y que la independencia dominicana fue un acto racista que solamente lo organizaron y lo apoyaron la élite blanca dominicana o sea que no fue una lucha del pueblo dominicano fue una lucha de la élite blanca dominicana y para desmeritar de la que pertenecemos tú y yo según nosotros somos la élite la élite supremacista si exacto quieren descreditar ese movimiento y incluso tú te pones a ver hay muchísimos dominicanos americanos que han hecho videos de por qué ellos no celebran el 27 de febrero y tú puedes buscar un sinnúmero de artículos verdad que por ejemplo dicen aquí que Haití Haití fue que nos ayudó a nosotros liberarnos de España en 1865 y que esa es la única independencia que nosotros deberíamos celebrar la independencia de España o sea la de la restauración no la de 1844 porque eso es un acto racista en contra de la primera república negra que es Haití sí sí porque el victimismo llega hasta allá entonces me dijiste que no eres racista ¿no verdad? no pero te han acusado de racista chach pero tú eres negra tú eres negra anti black racista sin número de cosas es que ya esa palabra perdió el significado ya a eso iba te molesta que te digan eso te molesta que te digan no yo creo que todos los dominicanos estamos en esa misma página ya no nos importa que nos digan eso yo estoy conociendo el racismo en estos últimos tres años es que ellos no se deciden ellos tienen una narrativa que somos todos negros pero a la misma vez quieren decir que somos racistas también entonces ¿cómo es posible? ¿cómo pueden existir las dos cosas? tú entiendes ser negro tú eres negro pero eres explícame pero entonces ahí también es que dicen eso es el auto odio porque ustedes se perciben como blancos aunque son negros o sea que yo me oro oye en el único país donde una persona mulata la consideran blanca ¿dónde es? mulata aquí en República Dominicana en Haití en Haití ah sí sí si en Haití tú eres mulato tú no eres negro y si no eres negro eres blanco porque el dominicano reconoce que el mulato es una persona mixta y no hay esa connotación de que tú eres oh que tú eres de esto o tú eres eso en Haití es que a los mulatos lo ven como blancos y cuando tú estás en una discoteca que estás tomándote unos tragos tú miras más a los morenos o a los blanquitos a los latinos te gustan más los latinos los hispanos y ya y ya exacto entonces tanto que abogan por la autopercepción yo tengo que respetar que una persona se perciba siendo hombre se perciba como mujer pero y si ellos dicen que yo soy negro y me autopercibo como europeo ¿por qué le molesta? porque ellos se creen la policía mundial en todo cuando dices ellos te refieres a los afroamericanos los afroamericanos el americano es así sea blanco o negro ellos creen que ellos son la voz de la autoridad en todo ok y cada vez más agresiva su política cada vez más agresiva entonces ahora yo no sé si tú te has dado cuenta de un chistecito que tienen por ahí de I know black I'm dominican eso es I'm dominican ajá exacto eso fue un chiste que hizo un comediante hace ya yo creo que son como cuatro o cinco años que él lo hizo pero lo revivieron en tiktok en 2022 y eso te digo eso todo eso abarca una misma agenda y entonces ahí en combinación con lo académico con la situación migratoria de allá que está pasando como ellos lo reportan y con el chistecito ese de que nosotros somos personas negras que reniegan la negritud ya esa es la receta tú sabes para qué a nosotros no estén acosando te encasillan te etiqueten y yo digo que en poco tiempo nos van nos van a agredir si allá se arma un problema si allá se arma un problema con Haití que dime dime eso de nuevo tú crees que como es que en poco tiempo si yo yo pienso que si allá se arma un conflicto armado con Haití con los grupos terroristas de Haití como te estoy diciendo a nosotros nos van a agredir a ustedes los dominicanos en Estados Unidos a la diáspora porque que hay una campaña creando prejuicio hacia el dominicano nosotros somos el enemigo aquí así como así como cuando Israel tiene una situación con Palestina allá entonces los palestinos aquí y los grupos que apoyan a ellos quieren atacar a los israelíes tú entiendes que la diáspora está en peligro yo creo que sí no te han soplado eso no has escuchado por ahí o eres tú que ha llegado a esa conclusión han habido casos de cuando vieron la protesta de Black Lives Matter en en el 2020 hubieron varios casos de tú sabes saqueadores que se metieron a a querer romperle los vidrios y robarles a la bodega de los dominicanos y hubieron un grupo de dominicanos que se armaron y defendieron su negocio y su su territorio obviamente entonces hubieron unos casos que una pandilla de moreno fueron allá a Washington Heights buscando a ese muchacho dije para para meterle presión y agredirlo y todas esas cosas esos casos se han dado ya y las pandillas allá la de los dominicanos la de los morenos cuál es la más fuerte depende de donde tú vayas y se y se nota ese control esa diferencia no como aquí que aquí tú caminas y caminas y no hay de que una pandilla que controle aquí no hay caudillos allá se ve depende de donde tú te muevas pero que tú sabes que hay muchos dominicanos en el Bronx hay muchos dominicanos en el Alto Manhattan en esos lugares así entonces yo creo que esas son las comunidades que corren peligro que están alrededor de esos grupos entonces para quedarnos primero dijiste que estamos en peligro sí pero también en una situación en un conflicto en República Dominicana de haitianos contra dominicanos también están en peligro los dominicanos en la diáspora pero no solamente contra de Haití allá sino en contra de los americanos sí porque que ellos han sido ellos han sido radicalizados en contra de nosotros también porque te digo los haitianos se mueven en esos círculos incluso como ellos se hacen pasar por dominicanos negros allá en República Dominicana ellos se hacen pasar por americanos negros aquí para mover el templo o sea que es lo mismo es la misma víctima sí o sea ellos ya son americanos aquí son dominicanos pero allá son y quién entiende esa gente se mueven en esos círculos es lo que te quiero decir y han inyectado su narrativa y básicamente nosotros los dominicanos somos unos xenófobos azarosos malditos que esclavizadores que discriminamos a los haitianos simplemente porque son negros no lo queremos en el revés simplemente por eso esa educación que tú tienes al hablar te la dio la universidad a la que asististe no no valores familiares mi familia muy bien muy bien yasaura algunas palabras finales para esta comunidad que se ha mantenido mira aquí no se ha movido nadie aquí hay 300 personas o sea ni Nuria tiene más gente que yo ahora mismo mirando ni Nuria 300 personas han estado fijas ahí han estado contentos con lo que tú has dicho porque es una visión diferente para nosotros los dominicanos algunas últimas palabras para esta comunidad de análisis político spread the word lleguen la la noticia yo lo que quiero es que los dominicanos dejen de enviar a sus hijos a esas universidades que le den las herramientas para que sus muchachos se sepan defender y sepan defender nuestra historia nuestra identidad porque es que a nosotros definitivamente no quieren borrar del mapa señores eso es lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza eso no es así que ya una crisis migratoria es que no quieren borrar del mapa y que reconozcan que es una batalla de varios frentes ustedes tienen una ya físicamente que lo han ido desplazando de su propio país pero aquí tenemos una que es ideológica y es un asedio es un acoso hacia los dominicanos que yo creo que si el conflicto dominicano haitiano escala a un nivel ya de confrontamiento bélico va a empeorar para la diáspora no van no solamente no van a acosar en redes sociales y en en círculos académicos sino yo creo que puede evolucionar a algo físico a agresiones físicas hacia la comunidad dominicana que vive aquí especialmente en Nueva York ya sabrá háblame en Estados Unidos las elecciones 2024 dime que tú crees que pase bueno bueno o sea que está difícil está difícil la cosa sí está difícil porque pueden inventarse otra cosa para que no no hagan las elecciones algún evento algún evento algún tú sabes una pandemia una pandemia así que está la cosa aquí que se puede inventar porque se visualiza se visualiza se vislumbra que sea Trump el próximo presidente si van a elegir claro claro si Trump gana te van a ver a Luis Sabinadel totalmente hay que cerrar la frontera vamos a deportar y los camiones saliendo de lambón de Trump no porque él yo escuché que él es simpatizante de Trump Luis Sabinadel sí pero entonces cuando llegó esta administración al poder le bajaron las rayas le pusieron de una vez el comando sur ahí a Luis Sabinadel lo han visitado creo que cinco veces la jefa del comando sur sí y varios de secretarios de estado lo han visitado y subsecretarios de estado han visitado a Luis Sabinadel también sí y creo que es el único presidente que lo Balaguer no si lo recibía era cordialmente dígame está bien pero no Balaguer le recibía todo el mundo pero al final hacía lo que le daba la gana exacto ya Saura dime eso eso era lo único yo te pedí este espacio para crear conciencia entre la gente yo quisiera en verdad que la diáspora se uniera más para que le hagamos frente a esto porque es una campaña de desinformación desinformación y entonces aquí como te digo hay muchos haitianos un enclave haitiano poderoso moviéndolas las piezas que influyen en la política de allá tienen gente allá tienen grupos allá ONGs tienen allá que comparten información con ellos aquí también sí que son agentes son espías sí chico que le ha parecido que le ha parecido esta entrevista con Ya Saura Ya Saura gracias gracias por haber por habernos visitado por contarnos lo que has vivido lo que ha pasado que bueno una dominicana que nació en la maternidad de la Alta Gracia una dominicana cuando se podía cuando se podía cuando se podía ya de las últimas de las últimas dominicanas que nació en la maternidad de la Alta Gracia porque para nacer ahora en la maternidad de la Alta Gracia si tú eres dominicana es un lujo porque la maternidad de la Alta Gracia es para las privilegiadas parturientas haitianas hay que decírselo bonito así eso es el privilegio hay una cuota hay una cuota que tiene que pagar a lo mejor el gobierno tiene que pagar esta cuota no sé de esta invasión esta fusión que va a perjudicar tanto al dominicano en la República Dominicana como al dominicano en la diáspora chicos si alguna pregunta tienen para Yasaura pónganlo aquí en los comentarios y yo se la haré llegar y luego hablaremos de eso Yasaura gracias por habernos acompañado fue un placer tenerte aquí despídete de tu gente gracias a ti Jaime gracias a los que escucharon y si tienen amigos en la diáspora díganle nos manden a sus hijos a esas universidades pónganlo a estudiar ciencia y matemática sabio consejo sabio consejo gracias a Yasaura por estar aquí con nosotros no te vayas no te vayas déjame despedirme señores hemos escuchado este testimonio de Yasaura Durán dominicana residente en los Estados Unidos que ha estado en la universidad y ha visto como se tergiversa también la historia dominicana en esos centros educativos y advirtiéndonos advirtiéndonos del poder que tiene el caucus afroamericano en los Estados Unidos y los haitianos en contra de la diáspora dominicana espero que haya sido de su agrado nos vemos mañana en un video más de análisis político con Jaime Bobadilla feliz resto del sábado gracias por ver el video